El Sábado 15 de Junio a las 7 y 30, ¿sabes qué? Es completamente gratis, así que te esperamos en nuestra iglesia El Sembrador Forest Hill y Militar y ahí en el centro de West Palm Beach te esperamos ese día, y si quieren más información, búscanos en nuestra página web www.elsembradorusa.org o nos puedes llamar por teléfono 561-357-5556 te esperamos, Dios te bendiga ricamente mi roca eres tú, pana del cielo columna de fuego de mi verdadero, eres tú la vida mía eres tú la vida mía